buenos días aquí venimos con otro lindo vídeo bueno aquí llevamos un recorrido un recorrido por el sendero del zapatero verdad que está dentro del manglar es una zona protegida verdad que aquí vamos a ver si qué es lo que podemos ver qué es lo que encontramos en este bonito sendero del zapatero porque yo aquí no conozco aquí vamos a caminar por éste qué bonito por aquí va pero para llevar yo hay que comprarlo ni a carlota jajaja pero miren qué bonito mira todo esto todos esos son hijos de mangue bueno aquí seguimos caminando por éste bonito sendero como pueden ver ni ayer hoy ni allí ni anda sorprendida con esta salida no 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 porque me estoy con con cangrejos negros esos son chichimecas ah chichinesas ajam ahá está y sabe ahora me toca así me caí de la nube que andaba porque me voy a caer de aquí tiene que decir el neca Allá hay un garrobo! Un garrobo! Un garrobo! Mira un garrobo! Mira un garrobo! Mira! Allá en el que el palo de eso se tapó Se escondió porque hay muchas agullas llevando Se hayan bastantes animalitos por aquí va Mira que chivo a mi Yo quiero que yo me llamo allá Ajá! Bonito para que tengan una parte así Que puedan cuidar todo Digamos que este lado viene siendo como el parque de aquí va de Santa Rita Allí en Santa Rita también dicen que hay Unos puentes donde se pueden ver los lagartos Una presa Ajá! Y que allí dicen Hay bastante Al tribunal de zapateros! ¿Estamos? ¿Tienen los paquitos? No, si no hay Bueno, ni nadie va a venir aquí donde hay los puentes ¿Dónde trae más ojo? Si Bien hombre! ¿Qué onda en el escarabajo o qué? Ellos hacen los joyos Oye como traen unas cosas Y que pasó chicas Yo las veo Yo las veo a ustedes algo asustadas ahora Yo las veo a ustedes algo asustadas ahora Yo veo que no hayan para donde seguir Solo para adelante van caminando No dicen nada Ellas van más almiradas que Dicen que quieren agarrar punches Vienen almiradas porque nunca habían salido a la manglera A la playa Hola Hola señorita ¿Qué tal? ¿Aquí viene usted? Si aquí viene Ah que chido va Toma asiento Mi hermosa casa Mi hermosa casa Gracias chicas Vean cuantos punches salen ¿Y qué les parece este lindo recorrido que hemos venido a pegar ahora? Está hermoso almirante Si pues yo ninguna vez iba a pasar aquí ¿Para que si? Asombrada primera vez Ni a Carlota Vemos que usted va almirada y va como con todo Hagámoslo para la sombrita y vamos a conversar a ver qué es lo que cada una de ustedes qué opinión tienen de este bonito lugar Para que haga un saltador igual que aquí hay ¿Qué es este el pochito? Un saltador Ahí se puede pasar un ojo Ahí se puede pasar un ojo Ahí se puede pasar ya Así Vaya Qué bonito Mira todo esto Super bonito Bueno pues Y seguimos Hola Ahí está el que graba Don Bucky va a sacar una chancaca Les vamos a demostrar Chancacitas Que nosotros Buenas No somos cucheros man pero Vamos a ver si podemos hacer una Yo he comido de harina de pan se hacen las chancacitas Muy ricas son Sí Sí Vale Pero esto no se llaman así Se llaman chichimetas ¿Qué les pasó? ¿Qué fue? Gravia no busquen niña Jenny No le está robando el video ¡Ya la llores! Está hondo Aquí al rato regañas dice el jefe Al dejar rastro Al dejar rastro Al dejar rastro No solo para Para no más Solo uno y vamos a ver si alcanzamos Van a venir a tres entonces Ah pues no mi amor Subiste Los cocodrilos Subiste Vamos a buscar ¿Dónde podemos hallar otro? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Aquí andamos una Miren No hombre aquí no hay cámara Miren ve ¿No lo pudo sacar? No lo pudimos sacar Ah Es que están Están hondos Están bien hondos Están bien hondos Los puches no se pueden sacar Bueno Más adelante vamos a ver Si podemos hallar otro No ¿Va pues? Bueno ¿Alla en otro lugar? Ah si en otro lugar Porque dijeron que aquí hay muchas cámaras Aquí va una Es que aquí es privado Ah Pero como nosotros aquí pedimos permiso No nos van a decir nada Porque aquí se pide permiso antes de entrar No 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 Pero ninguna vez he hecho eso Yo No 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 En el bosque en el bosque mire ese gran lago que hay allá bien bonitos los cocodrilos pero no se ha visto que lastima llegamos al final y que les pareció la vista del cocodrilo yo creo que les ha de haber gustado verdad verlo y todo les va a gustar ver el cocodrilo como lo lo logramos divisar ahí van uno eso llaman chichimecos bueno muchachas que me cuentan que admiración traen de este bonito admiración ahí yo vengo encantada encantada de todo esto porque jamás había entrado hasta acá yo de ver los árboles mira cómo están de grande miren ahora ya poco a poco se van acabando y que niacarlota que le pasó con el gran garrobo que vio adentro del agua ese garrobo me espanto muchísimo porque yo nunca había visto un animal de cerca pero de verdad que son bonitos y quiere ver el gran doto de 40 metros no vamos a ir a ver que le dicen don chanito como se llama ese se llama pequeño juan vamos a ir un día vamos a ir un día a cómo se llama como se llama el bosque donde se llama el imposible vamos a ir al imposible no no santa rita pero el imposible lo queda aquí por lado de huachapi para arriba no pero ese bosque es protegido también ahí cuentan verdad unos amigos que tenemos por ahí que dicen que hay como uno tipo rample igual aquí bonito que llega uno a la presa y mira dónde están ellos mira dónde va que hay el chichimeca en la raíz mira a ver a dónde pues allá ve a allá ve a allá ve a allá ve a ver porque es chiquito bueno pues los despedimos de este vídeo bueno espero que les guste suscríbanse esperamos que sea de su agrado bendiciones para todos los suscriptores y 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